Abajo Bien, suave, suave Suave, suave Esta es buenísima Bien, vamos Vamos, suave Muy bien, ahora Hacen lo mismo la pilota Muy suave Bien, vamos Bien, levanta la pilota Vamos, levanta la pilota Eso, la punta de la raqueta La mano izquierda, la mano izquierda Esta es buenísima, ojo La mano izquierda Una paralela Una mil Vamos Una paralela Una mil Una paralela Una mil